Todo en que vengo a salvarte Venimos todo con vos, mi placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bodizo, cantaron orgullos y se lloré Ya viene amaneciendo y a la luz el día no frío Levántate de mañana, mira que ya amaneció Venimos en el nombre de Nuestra Virgen Santísima, Santa Catrera, que nos dé mucha bendición y salud sobre todo para todo el pueblo de Santa Catrera, Ticuá. Esta noche, ¿sales? Y comencemos de lleno con la fiesta del baile